El primer Picasso fue en 2019 durante la gestión del expresidente Danilo Medina, el segundo el 9 de noviembre de 2021 por el presidente Luis Abinader. A nueve meses de ese acontecimiento, el solar se encuentra abandonado con malezas y una valla anunciando la construcción de una obra. Y es que debido a la problemática, las autoridades de la escuela Pura Rijo de Rivera imparten las clases en un pabellón prestado del politécnico Jaina Ifa. Se anunció de que se quería rebajar el 4% porque no había proyectos hábiles en que invertir ese 4%. Déjame decirle señor presidente, la comunidad de Jaina tiene décadas, tiene décadas bajo el yugo de lo que es la contaminación, producto de los empresarios, producto de los mineros. Entonces, señor presidente, yo le voy a sugerir, ¿por qué no hacer un proyecto de ambientación? ¿Por qué no hacer un proyecto educativo? Esta mañana las Fuerzas Vivas del municipio de Jaina marcharon por distintas calles del territorio para exigir la construcción del plantel escolar. El ministro de Educación dice no dejen ni un niño fuera de las aulas, pero el problema es que no hay aulas. Nos prometieron cuatro aulas móviles, por lo cual ingresamos 108 niños más al plantel. No hay respuesta más que no hay aulas móviles para dar a las escuelas. Estamos sumamente preocupados porque estamos precisamente exactamente a ley de una semana para el inicio de las docencias a nivel nacional y como consecuencia ya pueden más o menos saber la realidad que estamos viviendo, tanto el hecho de que necesitamos que se construya con urgencia. Por falta de espacios y la alta demanda estudiantil, en Jaina esperan la instalación de cuatro aulas móviles que prometieron las autoridades del Minel. Exigimos que nuestro liceo sea construido. Necesitamos ese liceo para, como dijo el acompañante de nosotros, sigan creciendo más gente con la capacidad y sigan ganando los premios. Los padres de la Asociación de Padres y Amigos de las Escuelas lamentan que en ese municipio va a iniciar otro año con sus hijos recibiendo docencia en un espacio reducido. Para Telenoticias, Roberto Brito. Gracias. 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 Gracias.